Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Informativos Bajo Aragón. Esta semana un poco rara por la celebración de dos días festivos, en este caso del Puente de la Constitución y también del Día de la Inmaculada Concepción. Estos días muchos de ustedes están aprovechando para hacer las primeras compras de Navidad y no esperarse a los últimos días. Otros, sin embargo, prefieren apurar un poco más y poder aprovecharse de los primeros descuentos ya que empiecen a tener los establecimientos bajo aragoneses. Precisamente sobre esto, sobre las compras navideñas, hemos preguntado en nuestra encuesta semanal. En general no suelo comprar muchos regalos, de las que enfoca la Navidad, de estar más en familia y no tanto consumismo, que yo creo que nos sobra un poquito. Y entonces compro simplemente lo necesario. Ahora, por ejemplo, voy a comprar el regalo para mi sobrina, que tiene cinco meses y no tengo ni idea de lo que le voy a comprar. Algo educativo. Entonces, normalmente, si lo hago con antelación, pero ya te digo, porque compro lo necesario. Parte en antelación y parte al final. Hay cosas que las compro al final. Otras, con mes o así de antelación, el pescado, a lo mejor la carne. Y lo último, el picoteo, lo compro al final. Soy de las que me espero casi a última hora, porque no se me ocurre ahora nada hasta última hora. Sobre la comida, un poco en el momento, ¿vale? Y las compras de regalos y eso, pues un poco antes, para no quedar sin regalos, claro. Pues como surge, unas veces con antelación y otras veces en el momento, según. Pues ya lo han visto que tenemos diferentes opiniones entre cómo compramos los bajoaragoneses durante estos primeros días de las navidades. Precisamente hablando de compras, continuamos en Informativos Bajo Aragón con la recomendación semanal de la mano de Sportwell. Y estamos ahora pendientes del pronóstico del tiempo para este fin de semana. Les adelanto que las temperaturas se van a mantener como a lo largo de los últimos días, pero se van a mantener las nieblas en las cotas más bajas. Hoy nos encontramos en la Plaza Mayor de la Fresneda, junto al Pi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver qué tenemos para esta segunda parte del puente que muchos de ustedes han tenido y que, como ven, pues ya empieza además a caracterizarse por estos símbolos navideños que ya pueblan todo el territorio. Vamos a ver por qué la estabilidad va a ser en esta ocasión la nota predominante. Eso sí, vamos a contar con nieblas. A partir más o menos de unos 400-500 metros de altitud lucirá el sol. Tendremos el mundo de las heladas nocturnas y del sol y la estabilidad tanto mañana sábado como el domingo. Sin embargo, a partir, o mejor dicho, por debajo de esa altitud, zonas como Alcañiz, el Bajo Martín, el Bajo Aragón Caspi, incluso aquí en el Matarraña, vamos a tener nieblas. Eso va a hacer que las temperaturas en esos lugares con niebla se queden muy bajas, máximas incluso por debajo de 6 o 7 grados. Pero bueno, no vamos a tener precipitaciones ni tampoco vamos a contar con vientos destacables. Y como encaramos ya los días más cortos del año, nos despedimos con un refrán que dice en diciembre cuatro horas de sol y el resto no barrón. Que pasen un feliz fin de semana. Pues tendremos mucho cuidado con estas nieblas matinales que nos esperan para este próximo fin de semana. Continuamos en Informativos Bajo Aragón, lo hacemos ahora con el repaso de los titulares de esta semana. Previsiones a lanza en la campaña de Navidad. Las asociaciones de comerciantes de los municipios animan al consumo de proximidad y prevén un repunte de un 10% en las ventas de este año. Trabajan ahora en impulsar iniciativas para incentivar el consumo. En cuanto a la ocupación, la celebración de Nochevieja está acaparando las reservas y más del 80% de la oferta está ahora mismo cubierta. El Ayuntamiento de Alcañiz previsiblemente no se unirá a la plataforma por el desdoblamiento de la Nacional 232 impulsada por los municipios zaragozanos de la Ribera Baja del Ebro. Eso sí, estará formada por comarcas, municipios y entes sociales, pero el alcalde Juan Carlos Gracia considera que es un ente que impulsan los alcaldes del PSOE para sacar, dice, rédito político. Esta semana el Ayuntamiento alcañizano aprobaba en pleno una declaración institucional para presionar a Madrid y facilitar el desdoblamiento. Y precisamente el miércoles se volvía a producir un nuevo accidente de tráfico en nuestras carreteras. Dos camiones colisionaron en la carretera que une Alcañiz con Caspe a la altura del vertedero agrupación número 7. El conductor de uno de ellos de 50 años tuvo que ser llevado al Hospital Comarcal de Alcañiz y la carretera estuvo cortada hasta que los camiones pudieron ser retirados. El Gobierno Autonómico avanza hacia el sacrificio de especies invasoras en el embalse de Mequinenza, mientras los pescadores confían en que Madrid pueda paralizar la polémica sentencia del Supremo. El Ejecutivo Autonómico se encuentra ahora mismo estudiando el borrador del plan de pesca del año que viene, en el que se daría luz verde a la muerte de ejemplares como Siluro, Lucio Perca, Black Bass o Carpa. Recordamos que el turismo de pesca recreativa supone en la comarca del Bajo Aragón Caspe más de 6 millones de euros para el territorio. Y sorpresa en el Ayuntamiento de Cretas después de que su emblemática plaza de España, lo vemos en imágenes, haya salido en el anuncio televisivo de una conocida marca de bombones. El consistorio lamenta que la empresa no haya informado de nada y peor aún dicen que no aparezca el nombre de Cretas por ningún lado. Este año recordamos Rubielos de Mora lucha por ser el municipio elegido. Y primeras compras de proximidad en el Bajo Aragón de cara a las próximas Navidades. Las asociaciones de comerciantes esperan un repunte en comparación a años anteriores. El calor de las luces navideñas que penden de calles y plazas es uno de los mejores abonos para avivar los tan ansiados brotes verdes de la economía. El acto de encendido de luces está convirtiendo en el acto por excelencia de inicio de la Navidad y en concreto de las compras. Tras una semana con dos festivos en medio, las expectativas son buenas. Esperemos con optimismo, por lo menos parece que se ve más movimiento en la gente, aunque este puente tampoco sirve de ejemplo porque es un puente un poquito discontinuo, pero parece que las previsiones apuntan a que hay una ligera recuperación. Entonces las afrontamos con optimismo. Y es que los datos empresariales a nivel nacional anuncian un repunte de un 10% en el consumo en los establecimientos de cercanía durante la campaña navideña. Este repunte también se espera en el territorio. Pero ni repuntes ni recuperaciones llegan solos. Detrás hay un trabajo continuado de asociaciones de comerciantes que enlazan una campaña con la otra, siendo la de Navidad una de las fuertes con las que cerrar el año antes del periodo de rebajas. Las compras de última hora siguen siendo el patrón que rige los hábitos de los bajoaragoneses. Vamos más tranquilos. Yo pienso que al final las cifras serán satisfactorias. Lo que pasa que ese boom que solemos tener aquí en el Bajo Aragón y en el Matarraña de afluencia de gente en el Puente de la Inmaculada, por este año está como más tranquilo. El reparto de boletos por comprar en los establecimientos de casa es la fórmula más empleada. Algunos tienen premio directo, otros una cantidad de dinero canjeable y otros, como en Calanda y Alcoriza, se asocian a los sorteos de la lotería. En Caspelos no agraciados podrán participar en un megasorteo en enero y en Andorra los comercios reparten miles de euros con opción a obtener un premio mayor. No todo es Navidad. Campañas como la tarjeta de tiendas en Alcañiz nacen para premiar la fidelización de los clientes durante todo el año. Ya saben, comprar en casa, además del trato cercano, tiene premio. Y este fin de semana, en cuanto a la agenda deportiva, destaca el noveno memorial Gaibar Mir de Motocross que se va a celebrar este fin de semana en el circuito de Motorland. Javier Vilchez ha ido hasta allí para traernos la agenda deportiva. Pues hoy os hemos venido de nuevo hasta las instalaciones de Motorland Aragón porque en su circuito de Motocross se va a celebrar este fin de semana el noveno memorial Gaibar Mir de esta especialidad deportiva. Dentro del campeonato de Aragón de Motocross serán un buen número de participantes los que seguro van a estar presentes en esta cita. En total, durante toda la mañana del domingo se celebrarán ocho mangas de carreras. Pues tras este parón del pasado fin de semana debido al puente de la constitución, las competiciones se retoman en toda su intensidad este fin de semana. Concretamente vamos a destacar varios partidos de fútbol. En tercera división destacamos el Andorra Sabiánico que se disputará el domingo en el Endenza donde el conjunto de la Villa Minera buscará su segunda victoria de la temporada. También tenemos que destacar varios partidos de la primera regional en su grupo cuarto. El Alcañiz recibe en la Ciudad Deportiva Santa María, Atlético de Tebel y mientras hay un interesante partido también entre dos equipos que están en la parte alta de la tabla en Calanda donde jugarán el Calanda y el Albarate. Y en fútbol sala destacamos el partido entre el Inter Sala Alcañiz, el Calanda y también en baloncesto que se retoma la actividad en la tercera división. El conjunto del IES Eva Alcañiz recibirá en este caso al quiromasajista Cristina. Pues eso es todo, tan solo deseables a todos ustedes que pasen un buen fin de semana deportivo. Y continuamos en Informativos Bajo Aragón hablando de más agenda, en este caso de la agenda cultural también para este fin de semana. Una semana más nos la trae nuestra compañera Eva Bielsa. Todavía sin planes, para este fin de semana tres citas importantes. En Albarate esta tarde se inaugura la exposición de acuarelas de Loisa Lombarte en el Espacio Cultural. Estará disponible hasta el 27 de diciembre. Mañana se inaugurará el Mercadillo Artesanal Navideño y el domingo habrá una representación teatral. En Alcañiz mañana concierto organizado por las ranetas. Y por último en Calanda, siguiendo con el otoño cultural, un taller para niños. Estos son solo algunos de los actos que les esperan en el territorio este fin de semana. Elijan uno o elijan los tres. Pero disfrútenlo y sobre todo sean felices. Pues hasta aquí una nueva edición de Informativos bajo Aragón. Esto ha sido lo que ha dado de sí esta semana en cuanto a información se refiere. Como siempre, que pasen un buen fin de semana. Muy atentos a nuestras redes sociales y a los diferentes canales de comunicación del Grupo de Comunicación La Comarca para estar atentos a lo que nos deparan los diferentes actos del territorio. Hasta la semana que viene.